Vamos a ver si empezando nosotros tengo un poco más de suerte Bienvenidos a Clash Royale y vamos a hacer un par de partiditas Cambié la baraja, buscando una baraja supuestamente buena para empezar Vamos a abrir este cofre para empezar, a ver que tal Oh, una mejora Otro más Sí, yo no juego muy seguido, así que bueno Bien, antes de abrir ese vamos a mejorar la carta ¿Dónde está? Ah, aquí Ok, mejorar, sí, mejorar Bien, y esta es la baraja que conseguí Buscando información de una baraja buena para ahorita las primeras partidas para empezar Y bueno, esta es la que recomiendan Así que bueno, vamos a ir con esa a ver que tal nos va Vamos a abrir este cofre Dinero Bien Bueno, no fue ni bien ni mal, digámoslo Bueno, vamos a hacer unas partidas y a ver que tal nos va con la baraja Bien Lo primero es nunca atacar de primero Así que bueno, vamos a esperar, exacto Oh Este me va a hacer papilla Literalmente Sí Me va a hacer papilla Lo veo muy Bueno, primera pérdida Y pérdida pero por paliza Literalmente Sí Me mataron Literalmente Me hicieron puré Y esos enemigos que son muchos No son complicados pero Gastan energía Bien Vamos a ver si podemos atacar algo Pero que va Es que no me dejan ni atacar Sí No me dejan ni atacar Carajo No me dejan ni atacar Qué va Me hicieron puré Muerto total Bueno, sí Yo entiendo que la baraja Técnicamente está bien Pero Creo que el que falla soy yo Vamos a hacer otra A ver Vamos a ver si empezando nosotros Tengo un poco más de suerte Parece que sí Que ahora va a ir mejor ¿No? Vamos a Esperar al gigante Exacto Y eso para que se entretengan Perfecto Oh, una ganada Milagro Milagro Excelente Vamos a poner esto a desbloquear Obviamente Porque no voy a apagar Y bueno Vamos a hacer otra A ver Vamos a intentar a ver Qué podemos hacer Pero Parece que esta vez El hombre Sí se sabe defender Así que Estamos jodidos De hecho Pasamos de atacar a Vamos a ver Cómo nos defendemos Sí Y este Sí me ganó Efectivamente Me hizo puré Literalmente Por eso Por eso yo insisto Que no No sé No veo Manera de hacerlo Consistente Las victorias Bueno También será Que estoy en proceso De aprender Así que Sigamos Aquí Ok Ok Ahora me manda El lote De De soldadillos Perfecto Bien Yo le mando Mi lote Y tienen Esos Y ese Brujo Ni idea De cómo Se acaba Que me imagino Que eso También debe Ser lo interesante Saberse Las combinaciones De enemigos Que son débiles Ante los otros Exacto Y literalmente Ya en lo que logre Vencer la primera Barrera Me doy por Muerto Literalmente Y ahora Ataca con volumen Exacto ¿Qué es lo que haría yo? Bien El problema es Que no doy Recuperado Para Continuar Avanzando Y él parece Que produjera Maná A grandes Cantidades O el elixir Perdón Sí Muerto Muerto Por completo Efectivamente Muerto Por completo Como digo No sé Todavía no le veo Consistencia Al juego Eso es otra cosa Que no entiendo Porque la gente Está tan emocionada Con este juego Yo todavía no le encuentro El punto de enganche No sé Está interesante Si son partidas rápidas Son contra otra persona Muy bien Pero Tampoco le encuentro El enganche De todos modos Pues Seguiré probando Por mi cuenta A ver El mazo este Me parece interesante Pero tampoco Lo veo infalible Bueno Me imagino que no habrá Ninguno que sea infalible Y bueno Nada Señores Hasta un Próximo Episodio Si te gustó El video Puedes darle Me gusta Y compartirlo En tus redes sociales Recuerda Que también Puedes suscribirte Para estar al tanto Del contenido Que subo Y si quieres Apoyar al canal Puedes desactivar Los complementos Que bloquean La publicidad